Damos la bienvenida al señor Emiliano Cronenbol, director del COEM municipal en Santa Cruz. ¿Cómo está, señor Cronenbol? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por el contacto y saludar a toda su audiencia. Muchas gracias a usted. ¿Cuál es la evaluación que hace el gobierno municipal de la aplicación de la cuarentena rígida durante este feriado de carnaval? Bueno, como lo manifestó nuestra alcaldesa, el fin, el objetivo de la cuarentena o el encarcelamiento durante los días de carnaval tenía el objetivo de poder prevenir un rebrote. Y creo que estamos seguros que lo hemos logrado. Tenemos un 95% de la población que acartó todas las medidas, salvo ciertos hechos aislados. Pero ahora estamos ya en un trabajo aquí en Cambódromo de pruebas masivas de antígeno nasal, totalmente gratuita. Anoche estuvimos en los cuatro ingresos principales a la ciudad. Recomendándoles más que todo a las personas que vienen de distintas ciudades, pueblos, comunidades, donde han habido fiestas, eventos masivos, de que se juiciten. Los juiciten a partir de hoy mañana para desearles la prueba y poder descartar si es que han tenido algún tipo de contacto con algún contagio. Entonces, estamos en ese trabajo. Agradecer también a la policía boliviana, estuvieron haciendo todo lo que es el control de circulación vehicular. Y vamos a continuar, vamos a continuar de día a día. Ya pronto vamos a dar inicio a la vacunación masiva también de la población. Así que estamos paso a paso avanzando para pronto ya vencerle al COVID-19. En esos puntos que usted señala de ingreso a la ciudad y que mucha gente retornó de las provincias, por ejemplo, ¿qué tipo de pruebas o qué tipo de control se hizo específicamente? En realidad tomamos solamente temperatura, salvo algunos casos que tenían ya síntomas. No, le realizamos las pruebas ahí mismo en el lugar. No era viable hacer pruebas a la totalidad de la población que llegaba porque hay un periodo de incubación. Entonces, a partir del día de mañana ya podrían acercarse al cambrón porque hay que esperar mínimamente cuatro días. Perfecto. Y ahora, a partir de hoy, nuevamente se aplican las medidas anteriores. Cuéntenos un poquito cómo hacen los horarios, cuáles son las medidas que están vigentes. No, las medidas ahora son las mismas que habían anteriores al carnaval, ¿no? El horario hasta la medianoche, circulación tanto de víctimas públicos como privados, 11 de la noche, cierre todo tipo activa. ¿Y qué se debe priorizar en cuanto al tema de la vacunación en este momento? Sabemos que va a llegar, no sé si tiene la fecha exacta, ¿y qué se está haciendo al respecto? Está la alcaldesa realizando las gestiones, tanto con el gobierno nacional como de manera directa, ya con algunos proveedores internacionales. Tenemos una aplicación donde ya la gente, las personas, los vecinos se pueden registrar para que el momento que nuestra alcaldesa anuncie el inicio de la vacunación ya tengan ya su cita agendada. Perfecto, entonces, ¿y esta aplicación hasta cuándo va a estar abierta para que la gente pueda registrarse? No tiene una fecha límite. Tenemos ya miles de personas que están registradas. Obviamente que se va a priorizar, ¿no?, al momento de arrancar con este procedimiento son las personas de tercera edad, personas con enfermedad de base. Por lo tanto, la gente que es mayor de 18 años puede registrarse, aunque no tenga enfermedades de base, simplemente que se va a priorizar a los que… Por supuesto, por supuesto, el registro es para toda la población. Por lo más, por los dos millones de habitantes que tenemos acá, pero va a haber esa discriminación si vale el término, ¿no?, al momento ya de dar inicio a la vacunación masiva. Perfecto, muchísimas gracias, señor Emiliano Cronenbol, director del COEN, por la entrevista muy amable. A ustedes, un saludo nuevamente. Buenos días. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-840-58.